Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido Conque Belgrano de Córdoba en el estadio Mario Kempes, el mundialista ahí de la capital cordobesa Le ganó 2 a 0 a Nulso Albois, un muy lindo partido de fútbol, fue mucho más Belgrano Realmente está de menos a más con jugadores que están jugando muy bien, muy muy bien A pesar de que se le haya lesionado Cela Rayán, Márquez lo reemplazó bien de entrada, nomás tuvo que hacer el cambio a los 26 de primero Primero vamos a las formaciones, Belgrano fue con Olave, Cristian Lema, Claudio Pérez, Sergio Escudero, Renzo Sarabia, Guillermo Farré Lucas Parodi de excelente partido, Jorge Velázquez también de buen partido, autor del gol, de uno de los goles Reemplazó por Gabriel Alaniz, Emiliano Rigoni, reemplazado por Iván Etebenó, Mauro Óbolo también de muy buen partido Lucas El Arrayán que se fue lesionado enseguida a los 26 minutos, reemplazado por Fernando Guki Márquez Autor del gol, después del penal que malogró Chiqui Pérez de rebote Iñúl Sorbois fue con Ustari, Víctor López, Leandro Fernández, Milton Casco, Horacio Orzán, Raúl Villalba Ezequiel Ponce que reemplazó a Raúl Villalba Alexis Nicolás Castro, Federico Fatori que hizo el penal, que cometió el penal con una agarrada de camiseta Entró Diego Mateo, Nacho Escoco, Martín Tonso, Víctor Figueroa que fue reemplazado por Joaquín Torres Debutó en la primera de Newell's, este chico de 18 años Entró Ponce de 17, un chico de 17 y uno de 18 terminó jugando el tolo gallego el partido Pero bueno, como dijimos, manejó la pelota del equipo de Iñúl Sorbois en lo que se refiere a la tenencia La tuvo casi todo el tiempo, pero el que jugó al fútbol fue el equipo de Belgrano Con un muy buen medio campo y con salidas en transición rápidamente Sobre todo después del primer gol que llegó como consecuencia de un agarrón de camiseta Cuando el jugador se disponía a meter una chilena, el árbitro la vio, el camisetazo Y decretó el penal, iban los 30 minutos del primer tiempo Le pegó el Chiqui Pérez, el atajustari muy bien, pero del rebote Y con una buena anticipación de Kuki Márquez, el partido se puso 1-0 Siempre fue más Belgrano Tuvo algunos ataques, digamos, de resistencia el equipo de Iñúl Pero nunca encontró la pelota, ni Castro, ni Tonzo Escoco jugó un poco atrás, no estuvo en el área Ni Tonzo Y tuvo bastantes situaciones de gol el equipo de Guardiola de Córdoba Sobre todo en el primer tiempo también a jugada de Kuki Márquez Que el árbitro le anuló, que había aludido a Austari Había convertido el segundo gol Hubiera sido más fácil para lo que era no partido Pero el árbitro insólitamente, con un offside De un jugador que estaba un metro habilitado Hay partidos como el de San Lorenzo ayer Que dan goles con un jugador con un metro y medio adelantado Como los dos goles de San Lorenzo El primero y el último Y en este, que está un metro habilitado Te levantan la bandera, ¿no? Pero igual, siguió jugando bien Belgrano Tuvo algunos atisbos de Neil Solvoix Y después de un contraataque El jugador Jorge Velázquez Con un excelente pase de Parodi Que jugó muy bien De zurda le rompió el arco a Austari Colocó el 2 a 6 Después tuvo un par de jugadas más El equipo del Grano de Córdoba Un muy buen partido de óvulo Y podía haber sido un gol más Del lado del Grano de Córdoba Pero el 2-0 está bien El Pirata se aprovechó de la lepra Y le ganó en condición de local Por 2 a 0 Un resultado justo Gracias, nos vemos en la próxima ¡Chau!